... ¿Cómo les va a todos? Muy pero muy buenas noches. Estamos comenzando la tercera edición de CPTV Noticias. En estos primeros minutos ya de miércoles. Y ya empieza a bajar la temperatura. Le veníamos anunciando días atrás que hasta este martes íbamos a tener días relativamente cálidos. Pero bueno, nuevamente se comienza a sentir el invierno de cara a los próximos días. Con temperaturas que van a ir en descenso. Y en un ratito te vamos a contar todo el detalle. Por supuesto, vamos a compartir mucha información en estos breves minutos con todos ustedes. Y vamos a comenzar con lo que ha sucedido en Barrio Altos del Valle. Porque lamentablemente, una vez más, han sido víctimas los vecinos todos, podemos decir. Porque en realidad estamos hablando de la sede vecinal, de la construcción de la sede vecinal. Que nuevamente ha sido no solo vandalizada, sino también que han robado materiales de la construcción. Aparentemente tenemos información de que han sido gente de acá de la zona, jóvenes de la zona, mayores de edad. Que han entrado para estar acá dentro de la sede haciendo cosas. Y bueno, no les queda otra que rompernos los ladrillos que tenemos. ¿Qué se siente? Mucha bronca. Mucha bronca de ver el esfuerzo de toda una comisión, de dejar tu familia, hacer las cosas que haces para ver esto. Es lamentable ser. Y potencia de saber hasta dónde podés seguir ahora. Hasta dónde te limitaron, porque te limitaron a seguir trabajando en un lugar que es para todos los vecinos del Valle. Los 180 ladrillos, hoy estamos hablando de 130.000 pesos. Para tener una estimativa. Y la comisión tiene ese dinero para apaciguar y comprar otras cosas, pero no teníamos en cuenta esto. Y la gente nos puede llamar a la comisión de centro vecinal al 351-251-2232. Y bueno, si quieren colaborar con un ladrillo, porque estamos pidiendo la solidaridad de todos los vecinos. No estamos pidiendo 100 ladrillos. Que cada vecino tenga en cuenta que completando dos ladrillos por vecino, nosotros podemos llegar a terminar el techo. Porque no solamente lo que tenés roto ahí, tenés las mitades, les han roto las orejas que sostienen el techo de la vía. Claro, pues son ladrillos importantes. Exactamente, les han roto lo que es el encaje, el ladrillo, que están separados, dicho sea de paso, porque hay ladrillos que no tienen el encaje y no nos sirve. Así que, nada, han venido con toda la hazaña de destruir lo que es del vecino. En una sesión especial del Consejo de Representantes, los ediles aprobaron en la tarde de este lunes, bueno, una nueva modificación a lo que tiene que ver con la gestión de las licencias de conducir. En este caso particular, destinada a aquellos adultos mayores, las personas de más de 70 años, que hay modificaciones para el periodo de vigencia de la licencia de conducir. Esto nos explica Daniel Ribetti, uno de los concejales de la oposición, junto por Carlos Paz, que también había presentado este proyecto. Hemos presentado la semana pasada un proyecto, un poco acompañando esta iniciativa que surgió en Córdoba hace un tiempo con un concejal radical. Y bueno, por tener diálogo, Pia Felpeto, con el concejal y viendo la buena recepción que tuvo, lo trajimos acá. Ayer se aprobó el proyecto, fue presentado, nosotros presentamos ese proyecto la semana pasada, el oficialismo también presentó uno en esa línea. Hemos decidido unificar los proyectos, así que ayer salió por unanimidad. Esta es un esquema en el que de los 65 a los 70 años, la renovación es cada 3 años, de los 71 a los 80 es cada 2, y 81 en adelante es cada 1. Lo que va a representar un ahorro significativo para aquellos que tenían que ir todos los años a renovarlo. Porque recordemos que aparte del tiempo que implica y de toda la situación, también es un pago que está implícito en la renovación de la licencia. Entonces, bueno, de esta manera, en este contexto en que han aumentado las tasas y siguen aumentando constantemente, tener por lo menos también un ahorro de ese punto de vista está bueno. Entiendo yo que una vez que toma vigencia la ordenanza, ya a partir de ahí se hace efectiva. Y los procedimientos, bueno, depende también de la velocidad, ¿no? Vos podrías, se puede promulgar de hecho la ordenanza sin que aparezca en el boletín o podría aparecer en el boletín hoy mismo. Pero digamos que es algo que en el transcurso del cortísimo plazo ya está todo dispuesto, porque está avalado a través del procedimiento legislativo, para que esto se ponga en marcha. Digamos, no habría ninguna fundamentación para pensar de que esto se podría llegar a dilatar, ¿no? Fundamentalmente el consenso que hemos tenido en su aprobación, distintos mecanismos que preven que esto va a tomar vigencia en un plazo determinado, que es este, corto, ¿no? Siete días. Sabemos que el Club Solidario de Mano en Mano, año a año, hace y realiza diferentes campañas benéficas para las distintas instituciones de la ciudad. Y en esta oportunidad, el próximo sábado 6 de julio, va a volver con la campaña de alimentos en las puertas de los supermercados. ¿Cómo se puede colaborar y a quiénes van destinados, no? Esta campaña, esto nos cuenta una de las organizadoras y quien lleva a cabo desde su fundación, el Club Solidario de Mano en Mano, Virginia Laje. Nuevamente una campaña de alimentos para todos los merenderos y refugio cura brochero de aquí de la ciudad, en este año más necesario. Es la clásica, ¿no? Sí, es la clásica, en la puerta de los supermercados, los mismos voluntarios de cada institución te van a estar recibiendo, pidiéndote un alimento no perecedero o productos de limpieza, higiene, para llevar a sus comedores y al refugio para poder llenar las ollas. ¿Es mucha la ansiedad que os divierten, Virgia? Mirá, estuve comentando con los merenderos y me dicen que sí, que es caótico ya. Bueno, refugio ni hablar, ¿no? Que está desbordado totalmente. Mirá, una bolsa de sal hoy es necesaria. Así que todo lo que puedan. No hace falta que lo compren en el supermercado, eso es importante también. Ustedes tienen leche, larga vida, tienen arvejas, tienen lo que sea en casa, que no lo están usando, que no se va a usar, llévenlo, ¿sí? Y después además entran a nuestra página, ¿por qué? Porque lo que no hicimos este año fue la campaña del abrigo ni nada, pero no es que no se necesita, sino que no hay energías para hacer tantas campañas juntas entre medio de tanta cosa. Pero sí, le quedan ahí todos los datos de los merenderos que reciben todo el tiempo ese tipo de cosas. No se los lleven a la campaña porque en la puerta del supermercado no podemos estar llevando bolsas con un silloncito, una... Viste, la gente dona lo más insólito por ahí, ropa y eso. Bueno, sí ahí el alimento, pero después ahí les quedan los datos para donar todo lo que tengan ganas de donar. Bueno, y sabemos que en muchas oportunidades los bomberos voluntarios cordobeses han sido, bueno, destacados por su desempeño y parte de este desempeño tiene que ver también con todas las capacitaciones que vienen realizando a lo largo de los años. En esta oportunidad se capacitaron en prácticas aéreas seguras. Siempre estamos allí jugando con el peligro y al borde de lo que son las cuestiones climáticas que tienen que ver con el fuego, con el aire, con el agua. Una de las cosas que estamos haciendo es que la gente cuando ve por allí que hay un incendio y que se está combatiendo, no solamente están los bomberos en el suelo trabajando en la superficie, sino que también hay aviones que apoyan. Entonces, se hace un trabajo conjunto entre los pilotos, los aviones y los bomberos voluntarios. Hoy hay casi 100 personas trabajando en este tema. Así que es un orgullo trabajar con este equipo de operadores de medios aéreos y el curso que se está dando hoy tiene que ver con la seguridad en las operaciones aéreas. Estamos capacitando a nuestros bomberos voluntarios. Hoy tenemos también la participación de personal de parques nacionales, de ejército, del ETAC, pero principalmente nombramos a los bomberos voluntarios, que ellos dejan su trabajo, su familia, para capacitarse día a día. Nuestra provincia es la única en el país que tiene apoyo aéreo, cuatro aviones hidrantes, cuatro helicópteros, un avión vigía que se usan puntualmente para la lucha de incendios forestales. La parte práctica que nosotros desarrollamos ahora, pretendemos de simular un escenario real y cómo afrontar un incendio, cómo operar con aeronaves, no solamente con helicópteros, con aviones. Poder no solamente ver la parte teórica, sino también revisar la parte práctica para que el personal que se capacita se lleve los conocimientos lo más seguro posible y que nos ayuden al éxito en la emergencia. Este tipo de capacitación es sumamente importante para nosotros. La importancia de que todo el personal esté capacitado y tenga un poco de entrenamiento en esto es fundamental. Muy bien, felicitaciones para todo el cuerpo de bomberos voluntarios que, bueno, siempre hacen un trabajo súper destacado para todos, ¿no? Vamos a pasar ahora y vamos a ver el tiempo, cómo va a estar. Ya llegamos al final de esta edición, miren. Tres grados de mínima, 16 de máxima para Villa Carlos Paz en este miércoles. La misma temperatura va a ser en Vialet Masé, en Villa Parque Siquiman, en Santa María de Punilla y en Malagueño. En San Antonio de Redondo, dos grados de mínima, máxima de 16. En La Cumbre y en Los Cocos, un grado bajo cero de mínima, 13 de máxima. En Capilla del Monte, un grado de mínima, 14 de máxima. Y en Córdoba Capital, la mínima va a ser de dos grados y la máxima de 17. A ver el extendido para Carlos Paz. Vamos a ver también cómo va a estar el resto de los días el jueves. A ver, un grado de mínima, 15 de máxima. Y yo les decía que viene en descenso la temperatura, el viernes, un grado bajo cero la mínima, cielo semi nublado y 11 de máxima. Y el sábado va a estar soleado, pero la mínima se va a conservar en un grado bajo cero y la máxima de 12 grados. Hasta aquí llegamos nosotros con la información. Agradecemos por habernos acompañado como siempre. Y los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana con toda la programación en vivo de CPTV. Que tengan un excelente descanso. Nos vemos. ¡Gracias!